Es un secreto que me está matando Es una historia sin final muy claro Un sentimiento entre la piel y el alma No puedo, y es que no puedo, no Ella no sabe que me vuelve loco Solo el destino hablará de nosotros Y en la profundidad de su mirada Me pierdo, y es que me pierdo, no Si un día su corazón me quisiera No dudarían, darle amor Hasta que consumieran Menos que no me atreve a decir que la quiero No sube una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atrevo a decir que la quiero No sube una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Por ella Por ella Por ella Por ella Solo por ella Le daré un poco de tiempo al tiempo Si antes veo que no la voy perdiendo En estos tiempos quien no corre huela Por eso Solo por eso Si un día su corazón Me quisiera No dudarían Darle amor Hasta que consumirá Pero es que no me atrevo a decir que la quiero No sube una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atrevo Uh, yeah Pero es que no me atrevo a decir que la quiero No sube una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ella es tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Mi corazón se queme Mi corazón se queme Porque no me atrevo a decir que la quiero No sube una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que se queme No sube una amistad más bonita que el cielo Y que tú sabes que mi corazón fue por ella No sube una amistad más bonita que el cielo No sube una amistad más bonita que el cielo No sube una amistad más bonita que el cielo No sube una amistad más bonita que el cielo Y que tú sabes que mi alma diste la sentencia Y que tú sabes que mi alma diste la sentencia